No, pero Argentina Espera, le pegué a la tropa, me la trajo a Rosaria Cuando soporto un ataque, va a ser fuerte No, Argentina, me agarrando Pero el ternón no lo mata, pegué Eso es lo que te pasa Y aquí el ternón no lo mata Es el ternón no lo mata No lo mata Llega Esto es lo posible para que arme la vida Ah, entre países asiáticos Japón Japón Espera al sur ¿Tú eres piso de puta? ¿No es lo que sos conmigo? ¿O qué? R, R, C, L, A, C Pero si tenés solo la atrapa, mira Si, yo creo que estos son los más difíciles Un compi Un compi Un compi Un compi Un compi No, no creo que la pecha está un reo pedo. No se pueden dar ganas de Uruguay. Es la misma que contra Colombia. El autobús. El autobús es en el chimbazo a la contra. Toma el remate de... Es un chimbazo, crack. No lo tengo. la puta me voy atrapando 3 spokemonos las manos están 23 spokeos a la vida No, no, no empate en los favores. Con la victoria quedamos con las nuevas juntas de Luguay. Casi voy a ganar el plan. Un raid... Ah, no me puedes ver. Jeje, campero. Uy, otro te tomo más. Ah, sí va bien. Creo que a Uruguay le falta Brasil aún. ¿Qué le falta Uruguay? Un Raichord. Raichord... Incomposible. Un Raichord. Un Raichord. Un Raichord. Lola, le atrapé un poco como mientras dormía. Me siento sucio. No, pero que para estar, que me estresan. No me agravan, putoos. Es que no se ven, van a hacer la cinta de agua bien. Es que nunca han ganado. No, 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 no. Puto rojo el error, sino muy rápido. No, no. No, no, no. No, no, no. Voy a marcar porque me no hay acá. Todos los ataques que tengo ahí tienen desventaja. Ok, bye. ¡Ay, vení! Solo tres seleccionadas en Argentina. ¿Encontrar el proceso del que hemos hecho? Uy, otro puede ser hecho. Acachó bastante eso. Nosotros le ganamos a Argentina en el 93, Brasil en el 2011 y en el 2016. Se dice cuadros. Nadie mal ha ganado. Es que yo soy más de Aníbal. No me voy a volver a ganar. No me voy a ganar. No, no me voy a ganar. Marquéis el general Se lo siento, toda la vida, arrendí no mandas el canchero Y otro millón Y otro millón Y otro millón Y otro millón Pero es típico de ellos, solo ya lo han hecho Y otro millón Veamos wey Quiero un garador Y otro millón 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 Y... Y... Leyendas... A ver... ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde encontrarlo? Ok... Ok... ¿Durante el día? Ok... Muy difícil encontraron Y... Joder... Va a ser super y pero menos complicado Ok... 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 Vamos, nivel 3 es bonito, what the fuck? Ah, chumón Vamos a enfrentarlo Un diablo mía Me da apreciar que iba a pelear Cu- Cagamos Va, según la guía Estad Por la plaza de verradura Y durante el día Sale el idi Vale, perdón, estos 10 minutitos buscándolos en el resto del mundo Hasta mañana Mañana es día de tutti Dierno Dierno A la parte precond Biden Porque la parte equipe de los ciudadanos sonidos Enseñando las 10 de las 10, el serie El acompañamiento encendrá Y durante el viaje de la alacronía Eseñando la presa Alguien lo ve Hay un puto ahí Coño de su madre Y vi La verdad me encontramos un panera Vamos a montar el rainbow Mañana los tutiiiis Voy a hacer un día legendario Farley Está de día Hace el rato para que aparezca Tengo un puto ahí Por ahí pecando Un puto rápido Ahorita Tengo un puto Hijo de puta Hijo de puta Tv Hijo de puta Tv Proponita Madre de tortas se le pegué No, estoy atrapándose un ponidito, tienes que atrapar ponidito Puta madre de vista bebia No, no, que voy a matar este era un pokemon cafe chiquito bonito parece que no nos vamos a encontrar el event de the end no 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 o poteca mi era la busca la 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 va a acabar el día Hay que buscarlo de repente Hijo de su puta madre ¿Cómo me va a hacer ella? No da tiempo de mucho, vale que si no lo atrapeza la primera Gigi Bueno, espera, que bueno, ¿puedo en Rubén? Gigi Gigi No, no está de día, parece un podemos, un podemos encontrarlo Desde que empieza a anochecer Creo que los vi, creo que los vi Ah, no es el alfa Estoy muy grande ya y es un hijo Lleva noche Lleva noche Lleva noche acá en la chica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Epicardo! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!